Hola, muy buenos días y aquí estamos como cada sábado hasta las 2 de la tarde en vivo en lo justo y necesario con toda la información, la más importante, la que vos necesitas y por supuesto la que tiene que ver muchas veces con tu bolsillo. Tenemos que hablar de los monotributistas porque hubo novedades esta semana que tienen que ver con el alivio fiscal por el alza de precios y por la pérdida de poder adquisitivo ante el avance de la inflación. Se resolvió adelantar el incremento en las escalas de facturación para los trabajadores monotributistas. Una medida más que importante y estas escalas que aumentan todas de la categoría A a la categoría K van a tener un incremento del 41,5% que sigue la ley de movilidad jubilatoria. Recordemos que el acumulado de la movilidad jubilatoria, es decir, el aumento que tuvieron las jubilaciones y pensiones en el primer semestre de este año es el equivalente al 41,5%. Hubo un aumento por movilidad del 17,04% en marzo y otro en este mes de junio del 20,92%. Esto es lo que se incrementan las escalas de facturación para trabajadores monotributistas a partir del 1 de julio y que alcanza aproximadamente 4.781.000 monotributistas. Hay que decir que aumentan las escalas de facturación, pero no aumentan los distintos aportes que integran justamente el pago de estos trabajadores independientes, que es la obra social, que es el tema impositivo y todo lo que tiene que ver con el aporte previsional. Decíamos entonces, si ustedes ya están viendo en placa, el tema de cómo van a ser las subas, 41,5% a partir del 1 de marzo. Vamos a dar como parámetro, ahora tenemos un gráfico, es muy importante esto que lo miren, ustedes saben en qué categoría está cada uno. La última columna es la nueva escala de facturación que rige a partir del 1 de julio. A ver, la base va a estar a partir del mes próximo en 1.414.762 pesos, que es de alguna manera un ingreso mensual que representa unos 117.000 pesos. Y en el caso de la última categoría o la más alta de este trabajo que tiene que ver con el régimen simplificado, será de 11.379.612 pesos, que es el equivalente a un ingreso mensual de aproximadamente 948.000 pesos. Se adelanta en seis meses la actualización de las escalas de facturación. Esto se puede porque la ley que contempla el alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos tuvo una modificación en julio del año pasado y permite adelantar el semestre en el caso de ser necesario. Más que necesario, en estos momentos, por lo que yo les decía en la apertura del programa, por el alza de precios y por la pérdida de poder adquisitivo, es que se tuvo que tomar esta medida. ¿Qué evita esta medida? ¿Qué evita esta medida? Que monotributistas tengan que pasar forzosamente al régimen general. Dejen el monotributo, el régimen simplificado y tengan que pasar al régimen general de aportes. Un régimen general para el trabajador autónomo que es muy difícil de sostener porque también ellos tienen pérdida de poder adquisitivo, porque también los autónomos tienen que sufrir el costo de los alimentos, el alza de los precios. Y además tienen que pagar ingresos brutos, tienen que pagar impuesto a las ganancias, tienen que adelantar el IVA y además los aportes previsionales a los autónomos les sube en forma trimestral porque sigue también la ley de movilidad jubilatoria. Cada vez que se aplica un aumento por movilidad jubilatoria en jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan las cinco categorías del trabajo autónomo. Yo quiero darles unas cifras para que ustedes vean el panorama difícil que están teniendo en este momento, que está teniendo en este momento el trabajo independiente. La oficina de presupuesto del Congreso había dado cifras oficiales a fines del año pasado. Habló de una cantidad de monotributistas a diciembre del 2022 de 2.829.205 contribuyentes, con una presencia en un número de autónomos de 512.740 contribuyentes. ¿Qué ha pasado en seis meses? Bueno, estas cifras variaron, estas cifras se modificaron. Subió, se incrementó el número de monotributistas y bajó el número de trabajadores autónomos. Por distintas razones, que ustedes las deben suponer, las deben entender, se pierde el trabajo, se busca un trabajo asalariado, entonces se busca un tucho independiente, que es preferible el trabajo de monotributo y no el trabajo autónomo. Muchos autónomos, al no poder enfrentar la carga previsional impositiva que vienen teniendo, van y se refugian en la figura del monotributo. Más los que eran asalariados y que quizá por un tema de fuerza mayor tuvieron que ser después trabajadores de monotributo. Cada vez hay menos trabajadores autónomos y cada vez más trabajadores monotributistas. Se amplía la brecha entre ellos y también la carga tributaria y previsional que tiene cada uno. El monotributo es un régimen mucho más llevadero que el de autónomos, pero sin embargo, a la hora de acceder a la jubilación, todos los monotributistas aporten a la categoría que aporten, terminan cobrando una jubilación mínima. Y en el caso de los autónomos, de las cinco categorías en las que se agrupan, las primeras tres, si pagaste a la categoría uno, dos o tres, cuando llega el momento de la jubilación, también terminas cobrando un haber mínimo. Y además, otras cifras, para que vean lo complicado que está el trabajo independiente en la Argentina. Y estos son números oficiales, son cifras también de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. Uno de cada cuatro trabajadores no asalariados están en trabajo independiente. Es decir, uno de cada cuatro trabajadores que se desempeña de manera no asalariada es trabajador independiente. Y de ese total, casi el 50% trabaja en la informalidad. Los números lo dicen todos, a los números hay que buscarle respuesta. El tema monotributo, pero más específicamente el tema autónomo, tiene que ser obligatoriamente un tema de agenda para el próximo gobierno. 1 y 10 del mediodía, casi que frío, chicos, que frío en todo el país. Y en la ciudad de Buenos Aires, que está pasando 10 grados, 9 décimas. Día otonial no, ya diría invernal. Ustedes están viendo el pronóstico de los próximos cuatro días. Mucho frío, ola polar. Miren cómo amanecemos a salir abrigados y a quedarse en casa, viendo lo justo y necesario. Y tenemos que contarles lo del sorteo, por supuesto. Ustedes lo piden, ustedes lo tienen. Miren, una tablet. ¿Cuándo se va a sortear? En vísperas del Día del Padre. Vamos a conocer al ganador o a la ganadora el próximo 17 de junio. ¿Cómo es la tablet? Te contamos una tablet, larga batería, larga duración, 10 pulgadas, liviana. Y solo el único dato que tenés que dejar en mi Instagram, que es arroba clarasalguero.ok, clarasalguero.ok, es tu Instagram. Nada más, no tenés que dejar ningún dato más. El sorteo es gratuito. Y no importa en el lugar donde vivas de la Argentina, porque este es un servicio puerta a puerta. Si te ganás la tablet, bueno, servicio puerta a puerta. Allá va Mayores Conectados a entregarte la tablet a tu domicilio en cualquier lugar del país. Anotate. Bueno, te deseamos, por supuesto, mucha suerte y animate. A ver, se animan más las mujeres que los hombres. Siempre estamos con la misma. Pero la última vez, el último ganador de la tablet fue un señor que se animó. Tenemos que presentar a la mesa, por supuesto. Nos acompaña el doctor Adrián Trócoli con todo el análisis previsional que tenemos que hacer durante todas las semanas. Y un tema que yo le plantee a raíz de todas las consultas que hemos recibido. La cuota alimentaria para menores de edad trajo otra pregunta que tiene que ver con pensión. ¿Cuándo un hijo tiene derecho a percibir pensión? De los padres. Hasta los 18, hasta los 21, hasta los 25. ¿Qué dice la ley? Gracias, Adrián, por venir. Buen día, Clara. Estamos con Damián Dipache. Con Damián Dipache vamos a hablar de bolsillos. Siempre hablamos, por supuesto, de inversiones, pero además, hoy en particular, vamos a estar hablando de los bolsillos argentinos. Te vamos a ayudar a encontrar tu bolsillo. A ver si puede una cámara. Ahora está preparado, vino con material y todo. ¿Cuál es tu bolsillo? De todos los bolsillos que tiene el señor Damián Dipache. Y además, ya lo están viendo también preparando todo. Remo, Valenti, gracias por venir. Ajinador de quesos. Un trabajo peculiar, un trabajo particular, un trabajo delicioso, Remo, porque tiene que ver con el sabor, con el disfrute de los argentinos. Gracias. En un ratito estamos hablando con vos. Y ahora, Damián Dipache. ¿Qué trajiste, Damián? ¿Cómo va, Clarita? Bueno, acá tenemos los bolsillos de todos los argentinos. Me vas a ayudar, ¿eh? Vamos. Vamos a ir viendo bolsillo por bolsillo. Vamos a ir de mayor a menor. A ver, dale. ¿Cómo están los bolsillos de los argentinos? Acá, el primer bolsillo que tenemos es el de los trabajadores. ¿Bien? Fíjate a ver qué pasa con el bolsillo de los trabajadores. Tiene, la verdad, que bastante monedita el bolsillo de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasó con este bolsillo? Inflación proyectada, estamos yendo camino al 120% interanual. Con este bolsillo, el salario subió para el salario registrado privado 104%. Y para el salario público, 111%. Entonces, es decir, muchas monedas están faltando en este bolsillo. Solamente para aquellos más agraciados, ahora le han subido el mínimo no imponible de ganancias, pero para el aguinaldo. Ay, solo para el aguinaldo. Solo para el aguinaldo, si no son 504 mil pesos. Pero te diría que de todos los bolsillos que vamos a ver, es uno de los que mejor está. Mirá lo que te estoy diciendo, perdiendo... Es decir, empezamos de mayor a menor. Exactamente. Pará, el que más está ganando, mostrá a ver qué salió del bolsillo del salario. Bueno, fíjate. Y este es el que más ganó. Este es el que más ganó, señores. Fíjense, tiene para recuperar moneditas. Pierde contra la inflación, ¿ves? Pierde contra la inflación, pero... Bueno, mire, mire, salen... Son varias monedas. Son varias monedas. ¿Qué sigue? Vamos al de los jubilados. Vamos al de los jubilados. A ver, cuesta, ¿eh? Pobre jubilado. ¿Sabes lo que pasa? No le sale el bono. Está trabado el bono, Clara. Bueno. Ahí está, ahí está. Lógico, porque el bono ahora tiene permanencia, pero el bono... Exacto, estaba trabado el bono. ¿Por qué? Te explico por qué. Los jubilados. La realidad es que el año pasado la fórmula dio 72%. Si no fuese el bono que quedaba trabado ahí, efectivamente hubiesen perdido los jubilados frente a la inflación. Y la realidad es que aquellos que cobran más de dos jubilaciones, ¿qué le pasa con este bolsillo? Clara, perdón, más de dos canastas básicas, dos salarios mínimos. ¿Qué le pasa? Bueno, efectivamente aplanaron el cobro de la jubilación. No cobran 15 mil pesos, cobran 5 mil. Si aplanó la... Esperá. Ahí sale una monedita más. La movilidad jubilatoria, algo más de 70 puntos el año pasado, ¿cuánto perdió con respecto a la inflación? 26 puntos más o menos. 26 puntos es lo que perdió en términos reales. Claro. Pregunto, terminó el año 2022, ¿esa pérdida que tuvo el jubilado con respecto a la inflación la recuperó en este primer semestre? No, ¿por qué? Porque la realidad es que con el bono la compensó. Pero claro, aquellos que tienen más de un salario, digamos, dos salarios mínimos que cobran dos jubilaciones mínimas, efectivamente, tienen un bono de 5 mil pesos y no de 15 mil. Ahí perdieron. Ni que hablar lo que cobran más aún, que efectivamente están perdiendo fuertemente. Perdieron del todo, porque esos no tienen bono. Absolutamente. Y efectivamente, este bolsillo no es que cobrando dos jubilaciones le cierra. Están tan mal como el resto. Bueno. Vamos al otro bolsillo. ¿Qué sigue? Sería, este sería el segundo, ya escuchen, los jubilados es el segundo peor, menos, digamos, el menos peor. El menos peor, el segundo menos peor. Vamos al tercero. ¿Quién? Estaría peor que los jubilados y los trabajadores, los monotributistas. Monotributistas, vamos, salen dos moneditas de los monotributistas. Monotributistas, que ahora ajustaron la ciscala del 41,2%. Esto es como ir al almacén y que el almacenero te tome de fiado, de contado, porque es un adelanto del ajuste de la tabla del monotributo de enero de 2024. No le están regalando nada, Clara. Era algo que debía suceder en enero del año que viene y sucede seis meses antes. Claro, y te lo toman a cuenta, ¿no? Es que después cuando suceda no te lo van a tomar a cuenta el 41,2%. Siempre vas a quedar retrasado frente a la inflación. Es decir, que en enero, vamos a aclararle porque hay muchos monotributistas que preguntan, en el mes de enero, cuando se vea el acumulado de la movilidad jubilatoria 2023, a ese acumulado anual se le va a tomar a cuenta el 41,5% que rige a partir de julio. Exactamente. Y que el año pasado, con inflación del 98, la ajustaron solamente el 72%. Por eso están en esta situación actual. Y que la realidad es que cuando ves este bolsillo, y Tomás, escuchá este dato porque ahí vas a ver la gran estafa de los monotributistas del año 1998, que se inició el régimen, hasta ahora, viste que la escala de servicio pasó de 5.600.000 a 7.900.000. Ahora, bueno, ajustado por inflación, desde 1998 hasta ahora ajustado por el régimen, ¿sabés de cuánto debería ser el tope? 39 millones de pesos. Déjense de robarle a los monotributistas. Y el tope está en 11 millones a partir de julio. De bienes. Ah, de bienes. De bienes. El de facturación en 11.379.000. ¿Quién está último en la fila? Bueno, el último. Ay, ay, ay. Los autónomos, señores. Presta atención, Trócoli. No sale ninguna monedita acá, ¿eh? Ninguna monedita. Si usted es un autónomo, a partir de 184.000 pesos, acaba de presentar su declaración jurada de ganancia esta semana, se límite esta semana, y paga ganancia a partir de 186.000 pesos. 186.000 pesos. Con las deducciones, un autónomo soltero comienza a pagar ganancia en Argentina. El emprendedor lo están destruyendo, este bolsillo. Déjense de joder con los autónomos. Saquen un proyecto de ley y laburen porque ustedes prometieron que le iban a solucionar la vida. Déjense de joder. Hay que ponerlo en agenda. Esto que acaba de explicar Damián Dipache hace que se entienda más por qué oficialmente, a fines del año pasado, había 512.740 autónomos y hoy hay 350.000. El autónomo no puede subsistir y va y corre y se refugia dos caminos el autónomo. O el mismo Estado lo termina convirtiendo en un evasor o va y se refugia como puede en la figura del monotributista que va creciendo en la Argentina. Exactamente. Es bueno. Remo hace así. Se debe sentir identificado con mucho de lo que contás. Y también, Adrián. Clara, en el 2000, hace 20 años, teníamos más de 2.100.000 aportantes autónomos. Caímos de esos 2.000.000 y pico, que eran los aportantes regulares, había muchos más inscriptos, a menos de medio millón. Esto da cuentas a la Clara que el sistema es casi inviable, lo digo yo, porque, como decía Damián, vence ahora, lo prorrogaron una semana, para fin de junio vence la presentación de ganancias y es muy duro. Mirá lo que le pasa a esto, Clara. Si sos monotributista y estás en este bolsillo, decís, no voy a facturar más, porque si facturo más, me voy a pasar a este bolsillo y me van a fundir. Claro. Entonces voy a sobrevivir, no voy a crecer, no le voy a aportar más nada a nuestro país, voy a quedarme en el bolsillo del monotributo para que no me mate. Claro, pero ¿sabés qué, Damián? No se entiende cómo un Estado no deja que la gente crezca. Claro. Porque cuando crece la gente, ¿crece un país? Totalmente. Es más, este autónomo que es emprendedor, si le va bien, posiblemente se junte con un socio o haga una empresa y se convierta en una MIPIME. Esperá, ¿y generás trabajo? Absolutamente. ¿Generás trabajo en el ámbito privado? Totalmente. Y si le va bien a la MIPIME se va a convertir una pequeña y si le va bien a la pequeña se va a convertir una mediana y si le va bien a la mediana se va a convertir una grande. Tenemos menos volumen empresario en Argentina, tenemos menos autónomo y tenemos más de este, monotributistas que no quieren crecer porque ustedes saben que los van a fundir en este bolsillo. ¿Vamos a algo más grato? Por favor. Ahí está, yo me acerco, me puedo ir al lado. ¿Cómo no? Vamos a hablar de algo que tiene que ver con el placer, con el gusto, con la cosa rica. Remo, gracias por venir. Te doy otro beso. Está bien identificado, Remo. Afinador, afinador de quesos. Peculiar, un trabajo distinto. Es una tradición familiar, ¿no? Es un metier que viene de Francia. Son trabajos que se heredan. Es parte de la cadena de valor. Vos tenés el productor y después tenés el afinador y después tenés el comerciante. Vos lo que hago yo es, desde que lo compro, este queso tiene 24 meses, yo lo compro con 4 meses. Entonces tengo varias herramientas. Yo traje varias herramientas, el afinador y después la parte de, en el mostrador cómo se cortan los quesos. El afinador son tres. Mirá, la rasqueta, con esto se raspan los quesos, porque la cáscara, que es una pregunta que hace la mayoría, es queso, no es que se le pone al queso. Es la misma masa que se pone el salmuero y va formando la cáscara. Cuando vos afinás al queso, ¿qué es lo que le estás haciendo al producto? Bueno, el queso tiene dos procesos importantes, proteólisis y liposis, que son las rupturas de las grasas y las proteínas. Cuando vos le das el tiempo, lo primero que hace, se van degradando y vos haces que un queso que está a punto es brillante y un amarillo apajoso. Y después lo que vas magnificando son las características. Y después aparece algo que es muy mío, que es el curador, porque el afinador es todo técnica. Tenés que saber mucho, pero el curador dice, bueno, ¿está o no está? No está. Por ejemplo, en mi hijo Santi, que se dedica a los mismos, en esa parte tenemos diferencias. Yo por ahí, me gusta más intenso, entonces este tiene 24 meses, es un queso de 8 kilos. Pensá que antiguamente, en la época de mi viejo, era un mes por kilo. Y yo le estoy dando 3 meses por kilo. Bueno, ¿y cuándo se sabe cuándo está para saborear? Y contame cuál es este... No, 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 no. No, ¿qué no? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a pinchar? Vamos, va a... Esta es la aguja, ¿ves? Es hermoso esto. Es un arte, son todos conitos. Eso es cuando te gusta lo que haces. Entonces vos... A ver. Esto cuando ya el queso está muy al final... Sí. Ah, bueno. Y sacás, y ahí sale la mano. A ver. Sentí el aroma. Uy, chico. ¿Es el famoso olor a queso? Bueno, no, ahora le traje a Clara, porque me avisó Marcelo que vos querías el queso con olor a pata. Ah, el queso con olor... Voy a ser fina. El queso con olor a piel. Es el más rico. Es muy consumido. Es el más rico. Público muy selecto. Porque con esto se hace la tartiflet. Ay, sí, tiene olor a pata. A ver. Acercate, por favor. Qué lindo olor a medias transpiradas. Pero decime que si después de toda la noticia que viste no es grato eso. No, no, no me tienta igual, Remo. No, ¿cómo que no? No me tienta. Con esto me paso autónomo y soy feliz, mirá. Compensamos. Bueno, y contame. Y después tenés el calador que tiene dos funciones. Este se usa más que nada cuando yo compro, que es el martillo, que es el del peteo. Y eso te indica. Acá, por ejemplo, es muy probable que hay una esfolia. Sí. ¿Ves que rebota? Sí. Por ahí se abrió un poquito y te da la maduración. Y con este, ahora no porque está muy estacionado, te lo voy a mostrar con este. Cuando yo los compro, un queso, lo calo. Y con esto veo si la partida es buena o no. Y si lo puedo guardar o no. Y ahí es que haces, tocas la masa, ¿ves? ¿Ya está? No. Este ya está casi terminado. Yo te lo traje, pero en realidad esto lo hago cuando recién lo compro. Pues, ¿lo puedo guardar o no lo puedo guardar? Nos diste ganas de comer queso. Clara es fanática del queso. ¿Qué queso es este? Es decir, que de todo lo que tenés acá, algún queso se puede comer. Todo. Te traje, mirá, todo y te traje una picada para que después... ¡Oh, no! ¡No! Nosotros hablando de escala del monotributo. ¡No! Pero yo escuché, ya sabía, porque yo los miro. Vale, mirá. Sí. Ahora es acá. Pero nos mira. Ya no me amargo más. Digo la verdad, me concentré en lo que me gusta, que es esto. Fui empresario en su momento y ahora no quiero ser más empresario. ¿Escuchaste, Clara? No quiere ser más empresario. No, no, estoy... Y no, me dedico a eso. Tiene razón. Tiene razón. Esto para usted. ¡Uh! ¡No! Para después, ¿eh? Chico. Me encanta. No, no, yo ya estoy practicando. Y yo le mostraba los bolsillos del monotributo. Después el que sabe de vinos tiene que decir con qué vino se acompaña a esto. Claro, tal cual. Remo, te pregunto algo. El queso, ¿cómo se saborea más? ¿En un aperitivo, en un plato caliente, en un plato principal o en un postre? Bueno, el postre es muy italiano y muy francés. Sí. Acá lo único que había quedado era la costumbre del queso y dulce que se perdió un poco. Tanto en Italia como en Francia, vos se hace una sobremesa de quesos. Pero ¿dónde se degusta mejor? Es muy personal. ¿En qué instancia? Es igual que los vinos. Yo como queso todo el día, me gusta. Como en el local cuando estoy cortando queso. Sí. Yo desayuno con queso con Ani, mi mujer que está ahí, que no quiso aparecer. Ah, eso le vamos a decir, vení, Ani. Ah, le vení, Ani. Es tu fan, mirá cómo está, ¿eh? Ahí en el celular. Está filmando. Mirá, dentro de poco yo le decía, hoy es Ani la mujer de Remo. Y dentro de poco va a ser Remo el marido de Ani. ¿Nos enseñás a afinar el queso? Termino con esto. Entonces después yo lo tengo que tapar. Ay, mirá. Ah, lo volvés a tapar. Claro. Y esto lo tengo que cuidar. Y esto con la misma... Este queso yo lo marco porque yo sé... Con lo mismo que sacó lo tapa, lo sella. Claro. Lo sellás. Igual yo lo marco. A ver. Perdón. Ahí está, mirá. Ya está. ¿Quieres que lo vuelva a sacar? ¿Lo mostramos otra vez? A ver. Claro, mirando ahí a la cámara. A ver. ¿Ves? A ver. Ahí, ahí. Ahí, a ver. Vamos a hacer otro. Ahí va. Ahí, ¿ves? Mostremos cómo queda. Ahí está. No, impresionante. Ahí está, miren. Qué lindo es el calador, ¿eh? Después se vuelve a tapar. Ahí va. Para que me olvide. Con un pedacito de la misma masa del queso, lo que haces es taparlo y tenés que marcarlo porque este queso... Y después lo vayas a pintar. Este lo traje pintado. Yo en general los quesos los trabajo sin pintar, ¿eh? Pero este fue pintado. Sí, es el único que... ¿Qué es eso de pintar los quesos? Es una cuestión estética. A ver. Mucho... Yo lo marco porque este es un queso con mucha oxígeno seguro. Va a desarrollar algún moho. Cuando lo corten, no es malo. Sí. Pero es un testigo para saber si yo voy a comprarnos este queso. ¿Y cómo se pintan? Ah, son las pinturas plásticas. Antes era con parafina, ¿viste? Sí. Un tarro con parafina caliente, ahora pinturas plásticas. Pero este es el único, porque como yo tengo que cuidar los toldos, que es natural, es el único que... Y Remo, ¿y qué pasa cuando los pintás y los tenés que comer? ¿Eso no hace mal? ¿Podés comer? No, no. Vos lo sacás esto. Ah, le sacás. Ahora vamos a abrir todo. Quedate tranquila. Escúchame, ¿me dejas golpear con el martillo? Dale. Bueno, ¿y esto qué me indica? Ahí... Acá es una, ¿ves? La más importante es esta. Está como... Se siente como hueco. Hueco. Entonces tiene una esfolia. Este seguro que cuando lo movieron los chicos en la tabla, joven, lo pararon y se abre. Bien. Vamos a ver, después cuando lo abra, si es el sueño de mi vida, este queso, cuando yo lo abra, lo voy a marcar arriba de los costados, no lo voy a marcar abajo y tendría que abrirlo. Tiene un embarazo de 24 meses, me dice. Sí. Ah, sí. Si está bueno, ahora estoy dudando porque tiene rebote, pero si está bueno, como... ¿Vos sabés, Remo, que la estamos rompiendo al aire? ¿En serio? ¿Vos sabés la cantidad de gente que nos está viendo? Me están diciendo, en este momento somos los más vistos de la tele. Ah, bueno. Remo, ¿con qué marida el queso? ¿Con un vino blanco? ¿Cuál marida? ¿Con un blanco y cuál un tinto? Bueno, pero lúscase, ¿eh? Prestá atención. A ver, en general, por ejemplo, los de Mo con un blanco. Los de Mo, o sea, ¿un roquefort va con un blanco? No, el roquefort es muy rico con oporto. Con oporto. Los vinos dulces. Vino dulce, o sea, el... Pero que es azul. Sí. Veá que el roquefort es como el espumante de champán. Claro, tiene una marca. No, tiene denominación de origen protegida, roquefort. Es uno solo, es de oveja y de la zona de roquefort. Mirá. Pero no te voy a decir nada. Adrián, no tenés nada para preguntar. Estás muy callado. No, quieres comer. Y vos vas con charlatán. Tengo para decir, pero no quiero tapar. No, no, nada. Roquefort, en realidad, si vamos a contar la anécdota, dice que se hacía solo en las cavernas, ¿no? En las cavernas, claro. Tenemos para contar. Pero acá es raro ver un queso de 24 meses. Yo estoy esperando que lo partas. Bueno, vas a ver. No, 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 para nada. Voy a abrir... Mirá. Voy a abrir un parmigiano rellano italiano, cosecha febrero del 2020, 40 meses. Que son topales. Por eso tarde, porque yo lo iba a abrir a la mañana y cambié. Voy a abrir un cheddar reserva de 24 meses. Entonces, un parmesano nacional de leche entera, que es como se hacía antes, de 24 meses, y un queso Lincoln, el de 16 meses. Remo, rompa un mito, rompa un mito. Queso con leche de vaca, leche de cabra o leche de búfala. Pero rompalo hoy. Yo tengo los cuatro. Cuatro. Y te pregunto, ¿cuál es el más consumido, el más requerido, el más rico, el más extraño? Bueno, vamos a ver. A ver. Primero, adjetivo yo casi no uso. Claro, porque eso va en gusto a cada uno. Yo te puedo orientar, ¿cuál es el que más te gusta? En mi caso, una de las estrellas mías son todos los quesos duros. Bien. Porque yo tengo parmesano, joven, adulto, reserva, de leche parcialmente descremada, de 8 o 10 meses, 14, 16 y de 24. Y después tengo la línea reservados, que son de leche entera. Bien. Que esos son más delicados porque no se desgrasa la leche y corres el riesgo. Si no es bueno, se ponga rancio. Pero ese, cuando le abrís, tiene lágrimas. Cuando le abrís, chorrea el aceite, te volvés loco. Yo me emociono porque me vuelvo loco. Por eso es como se hacía antes. Y este quesito que está acá, que es el canestrato, que el nombre es porque el molde es un canasto, lo pasa que está frío, a ver si lo puedo abrir, está hecho como se hacía el provolone antes, con cuajo de chivito. Porque en los quesos es importante el cuajo. Bueno, estacionamos un poquito, esperamos. Hay muchísimas preguntas. Seguimos en un ratito con el afinador de quesos. ¿Van los PNT? ¿Sí? ¿Vamos? No, me dicen que Adrián Trócoli. Y ahora vamos a contarles cómo viene todo el tema de fe de vida. Adrián, el tema de las pensiones. ¿Qué está pasando con las leyes cuando se trata de hijos de 18, 21 y 25 años y el tema de las pensiones de papá o de mamá? El desorden viene a que desde arriba también están preguntándose cuándo llegan los quesos para ellos. Este es un tema que hablamos muchas veces. Básicamente lo arrancamos por el cambio de código civil. El código ya tiene, el código es nuevo, ya no es tan nuevo. Y lo que hizo fue reglamentar que los alimentos que se le pagan a los hijos es hasta los 25 años. ¿Por qué arranco por ahí y no por las pensiones? Porque se supone que la pensión viene a sostener a un grupo familiar cuando la persona que cobraba, la que ingresaba el dinero a la casa, no está más. Entonces esa persona es reemplazada por el Estado. Bueno, históricamente los alimentos eran hasta los 18 años. Esto estaba en el código civil viejo. Cuando cambia el código civil, hasta los 25 se le pagan los alimentos a los hijos. Entonces tenemos este problemita que la ley sigue, la ley de pensiones, jubilaciones y pensiones, sigue hasta los 18. Muchos jueces, creo que Córdoba fueron los primeros, pero acá en Capital también tenemos de los primeros fallos, dijeron, ok, si los alimentos se deben hasta los 25, el Estado que viene a reemplazar al trabajador fallecido tiene que pagarle a los hijos hasta los 25 años. Esto quiero aclararlo porque lo dije muy rápido. La ley dice hasta los 18, la mayoría de la jurisprudencia y la lógica implica hasta los 25 años la pensión. Lo que pasa es que todavía esto no se ha convertido, este cambio jurisprudencial no se ha convertido en ley. Y una nota clara que me parece importante, porque esto se viene tratando a nivel Secretaría de Seguridad Social, o perdón, se trató a la mitad del gobierno anterior, estamos hablando de hace 5 o 6 años, se creía que era un cambio inminente porque se recogía lo que se decía de la jurisprudencia con la lógica del Código Civil y se iba a pasar a la ANSES de manera directa. Bueno, no quedó trunco con otros cambios en Seguridad Social, ¿te acordás que en ese momento hablábamos de aumentar la edad jubilatoria? Bueno, este era uno de los cambios lógicos, todavía queda todo en la gatera y los menores, pero no tanto, que están estudiando para poder tener la pensión hasta los 25, tienen que hacer juicio. De todos modos, evidentemente la justicia está acompañando a aquellos jóvenes en situación de vulnerabilidad, si se quedan sin su mamá y sin su papá y siguen estudiando, los está apoyando y está de alguna manera extendiendo la edad a 25 años. En un ratito con Adrián vamos a seguir hablando de los hijos, del derecho a pensión, de la edad, pero en este caso vamos a incorporar también qué pasa con los hijos que tienen algún problema de discapacidad. Ahora sí, te contamos lo de fe de vida en Superviel, saben lo importante que es tu tiempo, por eso ahora no tenés que dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Para más información, entra a www.superviel.com.ar. Mirá. Cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora si tenés hasta 74 años, ya no tenés que dar fe de vida. Además, disfrutá beneficios en supermercados, farmacias y mucho más. ¿Qué te contamos? Te contamos que si querés vender oro o alajas Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, ¿dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882 en la Ciudad de Buenos Aires. Y si no, en el Instagram, arroba Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Ahí estamos, ahí. Y tenemos que ir a Viena, a la capital de Austria. Ya la estoy viendo, es Argentina y vive en Viena, la ciudad que está en el centro del continente europeo. Eva Hedguille, ¿está bien Eva? ¿Lo pronunciamos bien? Hedguillo. Hola, es Hedguillo. Ahí está, sabía, difícil, difícil el apellido. Eva, vamos a contarle a la gente por qué te estamos convocando. Porque Viena fue elegida la ciudad mejor del mundo para vivir. Entonces, uno qué piensa, por qué, cuál es la razón, ya pasó en el año 2018, pasó en el 2019. ¿Qué le hace a Viena la mejor ciudad en el mundo para vivir? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Perfecto. Porque ahora está subiendo y estoy en la calle. Perfecto. A ver, no sé bien los motivos de la estadística, pero bueno, sí, es verdad que Viena es una ciudad muy linda para vivir. A nivel económico es una ciudad estable, hay inflación como en todos lados, pero bueno, hay un sistema de salud, de gran vías, de medios de transporte y educacional que es todo público. Entonces, eso hace que todos puedan acceder a todos esos servicios que ofrece el Estado. Por lo que vos contás, hay una infraestructura que da calidad de vida. Mencionaste algo muy importante, que no es menor para los ciudadanos, el tema de atención en salud, de atención médica. ¿Y cómo están con el tema de los ingresos los ciudadanos? Bueno, digamos que hay una inflación en Austria, como en toda Europa. La plata obviamente se evalúa, los sueldos, acá está la ley del sueldo mínimo, para que todos estén por encima de esa línea. Y en caso de que no, están los subsidios del Estado para que todos tengan una vida medianamente buena. ¿Sabés, Eva, de cuánto es un salario mínimo, un salario promedio en Austria? Hoy, un salario promedio está en 1.600 euros. ¿Qué es la moneda oficial? Es el euro, exacto. No es un sueldo alto para lo que está ocurriendo. No es barato vivir en Austria tampoco. Hoy los alquileres de 50 metros cuadrados están rondando los 700 euros. La comida aumentó, los servicios aumentaron, todo el conflicto que hay en esta zona y que tanto la luz como el gas se incrementaran considerablemente. ¿Y la situación, por ejemplo, de un jubilado? ¿El jubilado allá vive con buenos ingresos, viven con calidad de vida? Sí, hay todo un sistema para la jubilación. Dependiendo de tu salario durante toda tu vida, el Estado cuando te jubila, decida que esa va a ser tu pensión o tu jubilación. Y en caso de que eso no alcance, que por lo general es lo que pasa, el Estado te da la parte que faltaría como para que vos estés bajo. Sobre esa línea de pobreza, o sea, sobre la línea que Viena necesita o el estándar de vida de Viena para poder vivir así. Eva, antes de despedirnos, nos mostrás un poquito el paisaje. Está bien hasta cerca del río Danubio y como yo decía en la apertura recién de la nota, es una ciudad que está en el centro del continente europeo. ¿Dónde estás? Yo estoy exactamente ahora, voy a dar vuelta a la cámara si lo pueden ver. A ver si coge. Estoy exactamente en el Parlamento. Ese es el edificio. De eso estoy en el centro. Este es el RIN, que es el anillo más chico que circunda toda la capital de Viena. Esto es todo el Parlamento. Ahora no sé si a lo mejor pasa algún tranvía, porque acá los tranvías son muy lindos y es uno de los medios de transporte más usados. Y el Danubio sí está como a un costado, como la periferia de la ciudad. Eva, elegí este lugar porque está muy lindo, está restaurado de hace un año, lo restauraron por completo. Entonces dije, bueno, me parece que es un buen lugar para mostrar de Viena. Hay muchos lugares lindos. Eva, muchísimas gracias por este ratito y muchísimas gracias por estas imágenes. Gracias a ustedes. Les mando un saludo a mis familias. Por supuesto. A quien quieras. A mi papá, a mis sobrinos, a todos mis sobrinos, a mis amigos, a mi papá. Mañana es el Día del Padre acá. Sí, es cierto. Aprovecho para darles un beso enorme y nada, Argentina es un país maravilloso, no se olviden de eso. Chao, Eva, gracias. Todos los que vivimos afuera los sabemos. Un abrazo. Les voy a contar algunos datos más con respecto a esto. ¿Quién hace esta selección, de acuerdo a hablaciones, que tienen que ver con todo el tema entretenimiento, con toda la movida cultural? Una revista británica, que es El Economista. En primer puesto quedó como mejor ciudad para vivir. Viena, en segundo puesto Copenhague, en Dinamarca. En tercer puesto Zurich, en Suiza. Y después dos ciudades de Canadá, Calvary y Vancouver. El mejor estilo de vida está en esas ciudades. Tenemos que hablar, pasar otro tema, volver a la Argentina y contarles de novedades que hubo con respecto a impuesto a las ganancias. Es otra de las medidas que se anunció esta semana. Tiene que ver con que salarios, hasta 880.000 pesos, no pagarán ganancias sobre el aguinaldo. Esto, por supuesto, va a tener cuotas en devolución, porque recordemos que el aguinaldo se prorratea, el medio aguinaldo se prorratea, se va de alguna, el aguinaldo a las ganancias del aguinaldo se van prorrateando mes a mes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? No se va a pagar sobre el aguinaldo estos salarios en bruto y se va a devolver en dos cuotas consecutivas e iguales en el mes de junio y en el mes de julio. Alcanza la medida, beneficia, alrededor de medio millón de personas. Creo que el número exacto es 513.000. Sí, Adrián, quería sumar algo a esto. Muchísimas consultas respecto del valor de la jubilación mínima, principalmente, no reciba aguinaldo el bono, porque lo que creía la gente es que tenía este aumento y el aumento que se recibió en junio se toma sobre la base de la jubilación mínima y a eso se le da el aguinaldo y recién después el bono. Entonces, no esperen cuando cobran el total por el aguinaldo. Tenemos que ir a un corte. Antes, recuerden lo del sorteo. Tablet, pantalla liviana, batería alta duración, servicio puerta a puerta. Sí, te lo ganás. No importa en el lugar del país donde viva. Te tenés que anotar, si querés, de manera gratuita en mi Instagram, arroba clarasalguero.k. Podés ir anotándote. Tenés tiempo hasta el próximo sábado 17 de junio. En un ratito vamos a estar volviendo un corte muy breve. Nos sigue acompañando Remo Valenti, afinador de queso. Vamos a probar, nos vas a dejar probar un poquito de todas estas delicias que hay. Bueno, a ver, me dicen los chicos. No, yo quiero, Remo. ¿Me das? A ver. Uy, qué rico. Y mientras tanto les cuento que en un ratito vamos a seguir hablando con Adrián Trócoli de pensiones y los hijos menores o no menores. Y vamos a estar hablando con Damián de un tema inversiones. ¿Plazo fisco o fondo común de inversiones? Y cuando él planteó este tema, yo qué pensé. ¿El fondo común de inversiones es accesible a todos los ciudadanos en un ratito? Muy bien. Muy bien. Epa. Con eso te vas al corte. Y con esto me voy al corte. Gracias, Remo. Me voy al corte saboreando este queso. Soy fanática. Claro, salguero fanática de los quesos. Estoy llegando al lugar más importante de Vicente López. La escuela. Porque la escuela no solo es un lugar de contención. Tiene la enorme responsabilidad de preparar a los chicos para quienes vayan a ser mañana. Por eso en Vicente López, mi compromiso con la educación es total. Y va a ir creciendo día a día. Igual que los chicos. Hoy podemos decir orgullosos que tenemos las mejores escuelas de Argentina. Las más modernas y tecnológicas. No para ganarle a nadie. Para que ganen los chicos. Cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora, si tenés hasta 74 años, ya no tenés que dar fe de vida. Además, disfrutá beneficios en supermercados, farmacias y mucho más. Los tiempos cambian. La moda también. Gravaña. Tu estilo en zapatos. Encontralo en Gravaña. Gravaña. Siempre con vos. ¡Gracias! 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 los Camembert, muy pasado, porque ahora cambió el sabor, ¿ves? Yo todos los quesos de Moe que te traje son jóvenes. ¿Cómo se llama el queso con olor a pata, el nombre? Reblojón. Ah, ¿y por qué le dicen queso con olor a pata? ¿Porque tiene olor a pata? Sí, pero así. Porque tiene un olor feo y dijeron. Yo te cuento, un chico cliente me dice, no, no como más queso francés porque mi suegra me trajo un queso de Francia. Y yo, ¿qué te trajo? ¿Un Reblojón o un Mánster? Sí, el Mánster es lo mismo que lo cuadrado. ¿Vos lo abriste? ¿Adentro tiene el mismo olor? ¿Porque tiene la cáscara? No, es suave. Es suave. Es decir, es la cáscara. Claro. ¿Puedo probarlo? Claro. En realidad es un queso de cáscara lavada. Esto se lava todos los días, se da vuelta y lo que vas haciendo vos... Claro, me voy a tener que terminar el programa. La bacteria. Ay, no, no, quiero que siga el programa. Ah, sí. Ahí están ya los chicos de todos, en uno esperando. Los invitamos a comer, no saben lo que están estos quesos. A ver. No. ¿Vos trócoli? Trócoli, tomá. No, nada que ver. Prueba este. Es delicioso adentro. La cáscara, el olor a la gáscara me gusta. ¿Te abro el parmesano? Dale. Es el momento que estábamos esperando todos. Te cuento que en el corte nos decía Remo que él es, vos sos fanático del parmesano. Vamos a abrir el parmesano. Vamos a ver si sale como espero. Vamos a abrir el parmesano. Este se usa para los fideos, Remo. A ver, en Argentina se usa para los fideos. Los quesos rallados en Italia se usan como relleno. Se les raya nada más que al alioli. Mirá. Acá sí, por ejemplo, yo hoy voy a abrir un parmesano rollano, como decía, de 40 meses. Pero en realidad, este le da más sabor a las pastas. ¿Este de 40 meses? No. De 40 meses, ahora después te muestro la foto en privado. Está copado con los quesos. A ver, abrimos. Sí, vamos. Bueno, este es el marcador, chicos. Con esto marco por dónde voy a abrir. ¿Está bien? No son todos los cuchillos iguales para los quesos. No, no, no. Yo esto tengo que usar. Hoy voy a usar todos estos. Este no lo uso acá, es el puñal para... Porque parmesano ya no son 40 kilos. A ver. Bueno. Ay, qué fuerza que hay que tener. Sí, un poquito alta la mesa para mí, pero bueno. Soy chiquitín. Uy, qué lindo que viene este queso. Ya lo ves. Qué fuerza que hay que tener. ¿Qué estacionamiento necesita el parmesano? ¿Cuánto tiempo? Fijate, mirá. El parmesano ya no lleva con 40 meses, que es una joya, y pesa 40 kilos. O sea, tiene un mes por kilo. El trabajo que está haciendo Remo es artesanal, porque él está haciendo los bordes. Yo ya sé lo que está queriendo hacer aquí en el centro. Lo va a partir. Vamos a ver si abre. Lo va a partir. Claro. Uy, ya viene, mirá. Ya viene. Viste que no lo marqué abajo, ¿no? No, para nada. Toro. A ver, dale. Es espectacular lo que va a ser, Clara. En serio te lo digo, ¿eh? Porque cuando vos veas esto... Lo partes, decís vos. Sí, pero vas a ver el costadito. Ya está, ya está. No, 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 no. Mirá, mirá, mirá cómo sobresale. Miren. No, ahí, ahí. Ahí, es ese. Eso, mirá, eso. Miren eso. Eso, mirá. Mirá cómo sobresale. Mirá. Miren lo que es esto. Clarita. ¿Queremos? Sí, mirá. Mirá. Sentí el aroma. Ay, chicos, no saben lo que... Bueno. ¿Puedo abrir otro queso más? Por favor, sí. Abra, abra. Así le voy mostrando. Este es el azul de brex, que me encanta a mí. Ese es francés, no me decías. No, es argentino, pues se desarrolló en Francia. Parece una gran ricota. Sí, porque los quesos azules son así. Ah. Todos los quesos de moho se hacen con leche. Mostremos. Sí, señor. Así lo vemos bien. ¿Por qué se producen los agujeros de los quesos? En los quesos. Es un ácido, es ácido propiónico. Se desarrolla y levanta. Este queso es una manteca, hombre, loco. O sea, no es duro ese queso. No. No, es un queso azul. No, no, viste, mirá cómo entra la cuchilla, el cuchillo. Todos los quesos de moho, camembert, brie, azules... Ay, un minuto queda, un minuto. Bueno, pero estamos aprovechándolo, Clara. Mirá. La gente también. Ah, qué lindo que está. ¡Oh! No, y a la gente de todo en uno. Todos tienen que entrar. Mirá, pero esto es una manteca, ¿eh? Remo. A ver. Esto es impresionante, Remo. ¿Vos otro lo que dices? Impresionante. Gracias. Yo tengo debilidad, ya te lo dije. Lo digo al aire. Yo me voy a morir comiendo quesos. De verdad, no saben lo que se pierden. Vengan. Bueno. Vení, Diego, vení. Avante, vándido. El señor conductor de todo en uno. Clarita, gracias. ¿Vos querés probar, Diego? Yo pensé que nuestro debut al aire iba a ser tan interesante. No, por favor, Diego, probá esto, no te lo pierdas. Es el mejor pase de tu vida. En ese orden, doctor. ¿Le saco la servicieta? Sí, claro. Lo que hay acá es increíble, ¿no? Chicos, hay queso para todos. Son muchos detrás de cámara. Tenemos que... Mirá lo que sé. ¿Viste qué rico que es? ¿Viste qué rico que yo? Esto. Si lo sacaste de ahora afuera. El queso azul. El más suave, ¿cuál es? Este. No es este. Este. Yo te lo voy a poner en orden. Yo soy fanática de este queso. Así, este está repetido. Así. Y ahora te corto. Ay, 15 segundos nos quedan. ¿Qué quieres decir? Quédese, no se vaya, doctor. Quédese. ¿Sí? ¿Cuál querés cortar? Cortate 15 segundos. Te hago un queso. Tenemos segundos. ¿Qué querés hacer? Mini bouge, mini bouge. Queso de cabra. ¡Oh! Mirá, este borde se llama proteólicis. Como arranco con los policiales ahora, ¿no? Esa es la proteólicis. ¿Ves? Esa cremosidad es la proteólicis. Adentro es quebradizo. No se animan. Todos se están queriendo. Vengan, chicos. Vamos, vengan. ¿Qué más, qué más? Este, bueno. Agüel Suárez, adelante. Ese es un Gouda que lo traje para calar. Y este no me dio el tiempo, que es el ganestrato. Esto está... Increíble, ¿eh? Juega otro pedacito. Claro. Cuánto hambre que hay acá. Ay, está bien. Clara, gracias por participar del programa. Muchachos, nos vemos el sábado que viene, ¿eh? Ay, no. ¿Qué es eso? Qué rápido es, dipadre. ¡Para! Seis patrullos. Oficial Suárez, ponga orden acá, por favor. Incaute todos estos quesos. No, no, chicos. A ver. Miren. Todos nos vamos a llevar un pedacito de queso. Nunca vi tanto movimiento. Ahí está. Puesto nos vamos a llevar el queso. El doctor, el va a dar fe. Todo en uno se va a llamar todo puesto ahora. Esto de los quesos fue caótico, pero súper... Bueno, el más solicitado por los argentinos. Parmesano, Elemental, que no traje, puso una norma de 40 kilos. Los azules, yo vendo muchos. Y después los quesos de cabra. Muy raro. Es que el cliente mío es muy ecléctico en la variedad, cambia mucho, me sigue mucho. Yo juego mucho con la maduración. Por eso los nombres, los quesos no dicen nada. ¿Esto para todo en uno se puede? ¿Esto es para eso? Sí. No, pero Clara, hay que cuidar la silueta, Clara. Estás tan bien que vas a perjudicar. ¿Dónde está, Marcelo? Marcelo, está ya te va. No, yo tengo que agradecer. No te preocupes. Pará, vamos a sacar esto y lo mostramos. Gracias, Jaka. Qué belleza. Me volvió loco. Remo, viniste a volvernos locos de sabores. Es lo que me gusta. Estamos súper felices. Con todas las palias. Ya nos tenemos que ir. Nos van a echar la gente. No, por favor. Mientras nos dejen de comer, Clarita, quedate. Sí, todos nos quedamos. Bueno, yo. Pensar que nunca hicieron el pase. ¿Cómo? Se repite. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Remo. Nos hiciste pasar un mediodía genial. Gracias, Adrián Trócoli. Gracias, Damián Dipache. Un placer. Y, por supuesto, ustedes tienen que quedarse. Miren qué equipo. Miren qué equipo. Todo en uno con toda la información. Lo más importante es lo que querés saber aquí en A24. Chao.